Se ha actuado todo el fin de semana con más de 20 actas en el fin de semana, de un duro secuestro de vehículos, secuestro de bebida alcohólica y distintas fiestas clandestinas. Existe una fiesta el día viernes donde estaría involucrado cierto personal municipal. No tenemos la certeza porque no se pudo ingresar a ese lugar, pero sí sabemos... En ese momento, ¿quién estaba a cargo del lugar de la vivienda? Que tengo entendido, cuida la vivienda, no permitió el ingreso de ustedes, o sea, de ustedes, digo, a Inspección General, ni la policía. Nosotros no podemos ingresar a la propiedad privada, eso es algo ahí. Sí, tenemos el dato que esa propiedad la cuida un empleado municipal. Por eso sabemos de que esa fiesta surcó en ese medio. Sí fuimos acompañados de la policía, todo el fin de semana estuvimos acompañados de la policía. Justamente la policía fue a cubrir la seguridad de nuestros inspectores, en realidad no estaban a cargo de los operativos de la policía, sino la municipalidad de la falda. Bueno, se labró el acta como a cualquier persona, la cual ingresó el día lunes al juzgado de faltas, como todas las actas. La jueza ya dictaminó el monto de multa sobre ese tema y se va a citar a las personas para que paguen esta multa, igual que a cualquier vecino. Igual que a cualquier vecino. Bien, me decías que no hay accionamiento de parte del municipio en sí, sino que solamente esto, la multa que prevé, digamos, el gobierno de Córdoba. Claro, ¿qué pasa por ahí? No existe una sanción administrativa sobre esta falta a un perteneciente al municipio. Habemos que son temas en el ámbito privado, al margen de ser un empleado municipal. Diferente sería, aclaremos, de ser un funcionario municipal, que ya lo hemos pasado y se tomó la determinación que se tomó con ese funcionario. En este caso no había funcionarios, o al menos ustedes no lo pueden constatar. Nosotros no lo podemos contactar, o sea, obviamente no tenemos de dichos, porque como te digo, el ingreso no se pudo hacer a la propiedad del ingreso, ni la policía, nosotros no lo podemos llevar adelante, pero sí se contactaron todos los vehículos que estaban afuera, en el cual se anotó la patente, para corroborar cuáles eran los medios. Bueno, con eso la jueza es lo que está trabajando, no habría nadie implicado de funcionarios de la falta. Bien, y si se constata el encuentro debido a la música, porque digamos que la policía para en primera instancia debido a la música fuerte. Así es, eso es lo que nos percata la policía, y bueno, que había un lugar con música fuerte, bueno, se fue a hacer el operativo correspondiente junto con la policía. Javi, no sé si preguntarte, ¿has tenido oportunidad, o se ha tenido oportunidad de hablar con las personas involucradas del municipio? En realidad, como te digo, no tenemos determinación de cuántos eran, que hicieran todo el municipio o no. Por eso sabemos de que la casa es, o va, no es, perdón, la cuida un empleo municipal, si hemos hablado con él en este aspecto, realmente que nos parecía algo realmente incomprensible, de cualquier ámbito, obviamente que esto pasa, lo vemos día a día con distintas personas, pero bueno, este grabante de alguien que está en el municipio y que conoce la realidad de que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Bien, precisamente la persona de la que estamos hablando está trabajando en un ámbito municipal, si bien no pertenece al COE, pero donde desarrolla el COE, ¿no? Claro, esa persona está a cargo del anfiteatro municipal, del edificio, no pertenece al COE, recordemos que el COE está conformado por las autoridades del municipio, el intendente, los secretarios, bomberos voluntarios, policía de la falda, central de emergencia, y el jefe de defensa civil, que sí es un empleo municipal, de planta permanente, ¿no? Es el único empleo que compone el COE municipal. Bien, hasta el momento, ¿serían solo dos personas que pagan la multa a raíz de lo que se pudo saber? Eso lo está determinando la jueza, es un monto para el dueño de la casa y un monto para los vehículos que asisten. Por ahí, hasta el momento, como te digo, se ha presentado solamente esta persona, no sé si se hará cargo ella de todo ese monto, ese monto ronda los 70.000 pesos.